Hey, hey, J. Álvarez, Nova, Jory y el pequeño Yampi. La noche está buena pa' hacernos cositas de más, que le aprovechemos el tiempo, sin mucho amor, sin compromiso, sin necesidad, de tener que conocernos. Sin tener que conocernos, hoy es el dueño de tu piel y cada parte de tu cuerpo, mamá, ya no pierdas tiempo y yo te vi mirándome. Esto aquí no para, esto aquí no para, esta noche terminas en mi cama. Esto aquí no para, esto aquí no para, esta noche terminas en mi cama. Esto aquí no para, esto aquí no para, esta noche terminas en mi cama. Esto aquí no para, esto aquí no para, esta noche terminas en mi cama. No para, sigue modelando pa' mi cama, bebé, que de devorarte tengo ganas Quiero saciar tu ser, hacerte solo mía, sentir el aroma de mujer al otro día Cosa diferente, no creo en monotoría, no, tu cuerpo es perfecto, entonces por lo tanto es Ibalú Súbase a la cama, mami, que aquí no se acaba, dale bella dama, solo quiero ser tu pana Y ella volvió, y mato, mato, me puse sato, sato, verte a ver si que yo Seguro que me la llevo, vamos cero sin miedo, lo que pido es un rato Si se acaba el alcohol, si acaso vuelvo y prendo Esto aquí no para, esto aquí no para, esta noche terminase en mi cama Esto aquí no para, esto aquí no para, esta noche terminase en mi cama Mi quema tiene mil y una posiciones. Quiero que te toques, pero que no te enamores. Esto sin conocernos nos matamos. Quizás en otra ocasión nos encontramos. Y nos llamamos unos pares de tragos. Mientras baila lento, el pelón te jala. Te va a vacilarnos, pa' casarnos. Te va a vacilarnos, pa' casarnos. Sin tener que conocernos. Hoy es el dueño de tu piel y cada parte de tu cuerpo. Mamá, ya no pierdas tiempo y yo te vi mirándome. La noche está buena pa' hacer cositas de más. Que le aprovechemos el tiempo sin mucho amor, sin compromiso, sin necesidad de tener que conocernos. La noche está buena pa' hacer cositas de más. Que le aprovechemos el tiempo sin mucho amor, sin compromiso, sin necesidad de tener que conocernos para eliminar y estar en mi copila y su movimiento vacila. Con su mirada seductora me dice que la calore y que no me ajore que la tengo una enseguida se acomoda. Esta noche coge una jantera y con esa nena que se ve que es pura canela. Vamos allá. Quiero que te suelto un poco más que no voy a parar hasta que decidas. No es mío, ni mato, mato, me puso sato, sato. Pero esta noche y que yo me la llevo. Y aunque sea una jantera y sin miedo lo que pudo un rato. Si se acaba el alcohol si acaso vuelvo y prendo. Esto aquí no para, esto aquí no para, esta noche terminase en mi cama. Esto aquí no para, esto aquí no para, esta noche terminase en mi cama. Desde la isla del entretenimiento. Papi, muy fuerte Esto es para que se oigan todas las esquinas